El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump retira los permisos especiales que permiten a niños migrantes permanecer en el país mientras reciben un tratamiento médico vital. Así lo hicieron saber abogados y organizaciones en Estados Unidos a través de cartas a las familias de los enfermos, quienes calificaron el acto como una medida cruel. Al respecto, el senador demócrata Ed Markey calificó el hecho como una sentencia de muerte. Dicho programa era destinado para la protección de migrantes en tratamiento médico en el país del norte, algo similar al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, creado por el anterior presidente Barack Obama. El cambio de política se inició el pasado 7 de agosto y a raíz de ello cualquier solicitud pendiente está siendo denegada.